Este es una docentera mexicana, aguerrida, danza, hermana completa, Sandra, aguerrida, y berlina, danza. merda merdo, docent, 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 mil. Ciente ochenta. Bueno, ciento ochenta. Ny- Då setenta y cincu. Chi-renta. Nie-區-ав-No te levanta la mano. Ahora ciento ochenta. Dere-edge. Siento ochenta. brought 180K consciousness. 185, ¿no hay 180 donde? 185, 185, ¿no hay 180, ok? seatingos, 185, 185, aquí abajo a 21, 182, 182, 182, 185, 186, 186, 6, hay 185 acá enfrente 187, 6, 87, 190 Gracias, 192, ahora 192 192, 192, donde 192 Hay 192, 192, 192 192, donde 192, donde 192 192, donde 192, donde 192 192, donde 192 Vendido en 190 pesos 90 mil pesos a Juan Carlos Ejemplar número 51 Concentrado por el señor Everardo López Yes, my first coroner Otro sant nacido en el 2 de la grada Hijo de Justify, caballo superior de carreras Ganador de clásicos 5 carreras y más de 116 mil dólares Padre de 2 ganadores de clásicos Con gracias por más de 178 mil dólares Su primera madre es a Cuara Madre de los 2 ganadores Incluidas hasta la fe de 202 Qui por más de 179 mil dólares Y en el 1 de la grada de 10 Y en el 1 de la grada de 50 60 Y en el 1 de la grada de 50 Y en el 1 de la grada de 50 Para a 65 Para a 65 Para a 65 Para 60 Para 60 Para 60 70, 70, 70, 80, 190, 600, 100, 100, 100, 100. 100, 110, 110, 110, 110, 120, 120, Ahora 120, 130, 130, 130, 140 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 ¿Qué? 2바로 JUDYBER ahora 220 ahora 20 20 ahora 230 buen juicio 240 240 240 240 250 250 250 260 260 260 260 260, 260, 260, 260, 260, 260, 270, 270. 270, 1,270, ¿dónde los hay? 270, tengo 260. 70, 70, 70 los tengo. 61, 62, 63, 263. 263, 263, 263, 263. 264, 264. 264, número 4, 264, 264, los bandos tienen la postura 263, 24, 65, 265, 265, 265, 265, acá los tengo, allá los tengo, 266, 266, 266, 266, 266, 272, 270, 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 272, 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 275, 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 275 72 mil pesos acá enfrente a Horacio. 272 a Horacio. Entra al gringo en el número 52. Vivas First. Y BR First Down Chief. Su línea materna es productora de ganadores y colocados en clásicos. Gracias. No está difícil. 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 35 37 37 40 42 42 42 42 hay 40 mil 42 42 42 45 47 47 47 50 mil 52 52 52 52 54 56 58 58 58 58 60 60 62 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 Supercampeón, importaciones y exportaciones Escamilla, al servicio de la familia ecuestre, Alfa Chem, laboratorio farmacéutico veterinario, la calidad la hacemos todos los días, Purina, alimentos para caballos, Omolín, un mejor legado, Chivali, la tienda de los campeones, vitaminas, alimentos, instrumental y accesorios, equipo para caballos en general, Beringer, vacunas, vitaminas, antibióticos para caballos, el rancho Zacapa, criadero de caballos cuarto de milla, cuentan con sementales como Corona Jaguar y Feature Mr. Boyandos, está localizada en Zacatlán, Puebla. Concepto Team, Hipódromo de las Américas, Codere Souvenirs, la revista a caballo, Fuerza, Inteligencia y Nobleza, al frente del licenciado Alberto Gómez. Otra información que podemos proporcionarles en este momento son los caballos 96, 197, 198, 211, 213, 228. En el transcurso de la subasta pueden surgir alguno que otro retirado, se los haremos saber. También podemos recordar los clásicos a los que son elegibles los potros pasados por esta subasta. Mencionábamos el fondo de la triple Corona, que consta de un millón de pesos en este momento. Esta triple Corona va para el ganador del Futurity México, Futurity Garañones y Futurity Subasta Selecta, si es que logra imponerse en estas tres carreras, si es que logra imponerse en estas tres carreras. Tenemos también el Futurity México, con premio aproximado de 4.505.000 pesos. El Futurity Garañones con premio de 6.260.000, Futurity Subasta Selecta, 8.379.000, Futurity Desafío Crianza Mexicana, 4.481.000, Futurity Criadores Mexicanos, para los otros que estén nominados, 1.687.000, aproximadamente el monto total de estos cinco Futurities llega a más de 25 millones de pesos. Gracias por ver el video.